Valentino, ¿no te parece que te excediste con el muchacho del valet parking? Excederme, si se veía bien rarito. Bueno, pero no es su culpa. Oye, pero un tipo que trabaja en el mentado valet parking ese que se llama Londra. ¿Qué es eso? Mi nombre es el Capitán Delgadillo. Cualquier comentario, cualquier queja, hágame favor de llamarme enseguida. Estoy a sus órdenes. Es un gusto tenerlo con nosotros, señor don Valentino Camacho. Bueno, mire. Para empezar, tráigame una botella de un tequila perrón. No, no le digas perrón al Capitán. Está bien que tenga cara de bulldog, pero no es para tanto. No, 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 me refiero a un buen tequila, huerca. Sí, señor. Ah, no, 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 otra cosa. Dígame, señor. Cuando me mande un mesero, por favor, que no vaya a ser un mesero de esos... Usted me entiende, rarito, ¿no? No lo entiendo, señor. Sí, usted sabe, usted sabe. Esos que machacan pitacha con los codos. Perdónenme, pero sigo sin entender. Que no me mande un mesero afeminado, eso sí lo entendió. Cuente con ello, no hay problema. Mándele. Porque ya sabe lo que soy capaz, ya me conozco. Por lo tanto, déjame la botella. ¿Buena? Sí, sí, señora. ¡Scritch! ¡Carmelo! ¡Pol! ¿Qué pasó, señor Capitán? ¿En qué problema estoy metido? ¿Ahora qué hizo? Allí está el actor, don Valentino Camacho. ¡Don Valentino Camacho! ¡Yo la tengo, yo! ¡Yo la tengo, yo! ¡Yo la tengo, yo! ¡Yo la tengo, yo la tengo! ¡Ya! Cualquiera lo puede atender. Nada más que hay un requisito. No le gusta a la gente rarita. Fíjese que a mí tampoco me gusta la gente rarita. A mí menos, a mí menos. Me refiero a los que les gusta el arroz con popote. Ay, no se preocupe, a mí siempre me lo como con tenedor porque con popote se me atora. ¡Ríjate! ¡Ya, ya no estoy para chistes! ¡No le gustan los soplanucas! Ay, qué bueno, porque nosotros somos muerdealmohadas. Yo ni almohada tengo a veces. ¡A ustedes no les gusta la gente afeminada! Ah, o sea, es derecho contra nosotros a la bronca, ¿verdad? Así que necesito que finjan por unos momentos. Se los suplico, por favor. Ay, no, no. No, no, o sea, no, no. Eso no. Pídame lo que sea, pero eso no, capitán. Tiene tantos años para salirme del clóset y ahora, y ahora sí, volverme a regresar, volverme a meter. Tú puedes, tú puedes. Está bien, está bien, pero esto es una misión y solo por usted la voy a cumplir, capitán. A ver, Carmelo, vamos a ensayar. Qué difícil, te lo juro que eso es más difícil. A ver. O sea, haz de cuenta que yo soy el señor Camacho. A ver, a ver, a ver. Entonces yo llego y de repente llego, este, a ver. Pero el señor Camacho no es así tan puñal, ¿eh? Yo más, ahora sí. Llego yo. ¡A sus órdenes, señor Camacho! Para un mil. Más, más, más. A ver. ¿Qué puedes? A ver. Ay, Dios. A sus órdenes, señor Camacho. Ay, Dios. Mil, por favor. ¿Cuál es más? Más. ¿Cuál es más? Dios mío, dame fuerza, dame fuerza. A sus órdenes, señor Camacho. Ay, me espanté. Yo también. Ay, qué susto, qué susto, qué susto. Ay, Dios mío. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmelo. De todos los meseros, el primero. Oiga, yo usted lo conozco, ¿verdad? Este, usted no es el actor Valentino... Valentino Camacho, ¿verdad? Me da mucho gusto conocerlo, señor Valentino, de verdad. Bienvenido. ¿Qué ves? Este sí es un hombre. Así se habla. Dime, ¿dónde aprendiste a ser tan macho? Bueno, pues la verdad es que yo nunca tuve una figura paterna, ¿verdad, señor Valentino? Yo me hice hombre viendo las películas de Pedro Almendárez. Este sí es de los míos. Muy macho. No, me gustan las películas de Pedro Almendárez. Muy bien, un tachito. Muy bien, ¿eh? Ay, qué huerco este. ¿Qué pasó? Me digo, viejo, que está guapísimo, pero es un animal. Me pegó en la paleta y casi me la derrite. No te lo voy a poner con eso. No, sí puede. No voy a poner. Veme a los ojos, veme a los ojos. Sí, yo puedo. Yo puedo, pero no me puedo. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Qué violento. No, 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 ¿te imaginas? No sé, pero hay algo que no me cae bien de este meserito. Ay, no, no me salgas ahora con que también crees que es... No, él se ve muy varonil. ¿Quién sabe? A mí se me hace caer concerrado. Ay. Señor Camacho. Disculpe, gusta, que le tomen la orden. Mira, antes que nada te voy a felicitar por esta maravillosa salsa de chío, Nero. Hombre, muchas gracias, ¿eh? No, está riquísima, ¿eh? Puebla, mira. No, no, señor, muchas gracias. Nosotros, los meseros, no podemos... Pues nos regañan. Vámonos, probándola, probándola. De verdad, muchas gracias. Sí, abre la boca. Otro. 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 Digo, no, ya aguanta nada. A mí se me hace que tu meserito es puñal. Ay, no, no pienses mal. Pobrecito. Eh, disculpen, pero me dieron agruras. No, no. Várgame, estuvieron buenas, ¿no? Se le cayó hasta el bigote. Dios mío, no es lo que usted cree. No, no es lo que usted cree. Lo primero que le digo al capitán. Y lo primero que me manda. ¡Alguno ya! ¡Ya! 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 Disculpe usted. ¡Fuera de aquí, Carmelo! Está bien, señor. ¡Fuera! Está bien. Pero hay un dios, señor. Pero la vida da vuelta, señor. Primero muerto. Antes de echar reversa. ¿Tú qué me ves, idiota? No lo deseo, pues. Yo no me equivoco. Eh, permítame presentarle a uno de nuestros meseros más baroniles. ¡Vol! Quiero pedir una disculpa en nombre de mi compañero. Es más, quiero pedir una disculpa en nombre de todos los meseros. Y como muestra de nuestro arrepentimiento, le vamos a... Otro mesero mariquita. ¿Por qué dice eso, señor? ¡Pero este es el colmo! Mire, ¿cómo que por qué? La voz impostada, una. Su nerviosismo, dos. Pero sobre todo por los zapatitos. Ya se me olvidó, ya se me ha olvidado algo. Discúlpeme. Esto es inconcebible. Sí, pero... Bueno, es que no piden entenderlo, caray, hombre. ¡A mí me gustan los hombres! ¡Ay, capitán! Al señor le gustan los hombres. Yo sabía. Yo ya me había dado cuenta en el sequestro. Ese es un buen entendimiento. Ese es muy machínile. Igual le gusta que los... Sí, igual. Vamos a... Ya, chamatita, mirá. Sobrevino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos al cuartito. Venga, venga. Yo soy machín, me lo digas. ¿Cuál cuartito? Llévate la salsa para que vean lo que... Menos esto oscuro. No, niño. No, niño. No, niño. No, niño. ¡Me sienten de puta nada! ¡Me sienten de puta nada! ¡Me lo vas a llevar a dar! No, niño. ¡Me lo vas a llevar a dar! ¡Me lo vas a llevar a dar! ¡Gracias!